cuatro manuales. Bueno, pues la semana pasada, Ciro, jueves, viernes, por ahí conocimos la información, el sentido de que la Fiscalía de la República, lo que ya además sabíamos, pero formalmente, insistirá en llevar ante un juzgado a diferentes abogados, o abogados, mejor dicho, de un grupo, de un bufete, a los que considera cometieron alguna actitud irregular, quizá extorsionaron, en todo caso, en este caso, a un abogado que está encarcelado, a Juan Collado, y que además los ha señalado de esas actitudes. No se ha podido en febrero, no se ha podido en marzo, por ahí en abril quedó un impas, pero aparentemente, pues sí, hay una intención de poder hacerlo, y entiendo, ya hay fecha, Ciro, para que los abogados sean presentados ante un juez, ¿no? El caso específicamente de David Gómez Arnau, que es uno de los asesores financieros, en este caso, no abogado, incluido en esta ruta, es defendido por... Tres abogados y el asesor financiero es defendido por Agustín Acosta, en la línea telefónica, el abogado Acosta. Abogado, buen día. Buen día, Agustín. Manuel, Ciro, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Ya hay fecha para esta audiencia. Es correcto, pues como les habíamos dicho, como habíamos comentado en la última entrevista, ustedes recordarán que había habido una audiencia, los abogados no se presentaron, pero David Gómez Arnau sí se presentó, y el Ministerio Público decidió desistir de la solicitud de audiencia que estaba programada el mes pasado. Comentamos que esto dejaba en un estado de incertidumbre a todos los involucrados, pues parece ser que no parece ser, esto ya es un hecho, hemos sido notificados, hay una notificación, el dieciocho de mayo habrá esta audiencia, nosotros ya nos presentamos en una ocasión, y quiero dejarlo dicho, la idea es que nos presentemos todos, y así yo creo que así será, es decir, no nos va a presentar la policía, no nos va a presentar por una orden judicial, hay una convocatoria para presentar, para que se presenten los imputados con sus abogados, nosotros tenemos claramente el compromiso de asistir y hacer frente a unas, a unas, a unas, a una imputación que de verdad consideramos muy débil, y que creo que la mejor manera es hacerle frente en los tribunales con un discurso racional y legal, y poder, poder seguir adelante. Dieciocho de mayo, y ustedes sí se presentarán, tú con el señor Gómez Arnau, y la idea es que los otros tres acusados también se presenten. Pues mira, yo no hablo por ellos, yo creo que, yo creo que eso es, eso es lo que habría de suceder. Ahora, Agustín, simplemente conocer si se sostienen las acusaciones que habíamos visto, estas de corrupción, ni de que delincuencia organizada, lavado de dinero, ¿se sostienen en esta acusación nueva, o en este citatorio? Pues yo, yo, sí, es decir, sí son las mismas acusaciones, incluso han hecho ciertas investigaciones, han seguido investigando, había una discusión sobre si podrían aportar elementos, elementos que han descubierto, la verdad es que por más que descubran documentos y cuestiones así, yo la verdad no veo, no veo que puedan, que puedan sostener, lo que sí creo es que no creo que puedan sostener el sentido de las acusaciones, ¿no? Todavía no conocemos el detalle, el detalle específico, el detalle concreto, jurídico, de cómo están, cómo vienen esas acusaciones, lo conoceremos el mismo día de la audiencia. Pero bueno, sigue siendo la misma, sigue siendo la misma la misma causa. Hay una cosa que también me parece que refleja, que es criticable y que puede ser motivo de impugnación. Ellos habían presentado una acusación que originalmente iba a estar en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, una va a ser el reclusorio sur. Y es un poco como estoy buscando jurisdicción que mejor me acomode, ¿no? Porque estas cosas son por turno. Entonces, eso vamos a analizar si este solo punto no es motivo de impugnación para que las cosas regresen al reclusorio norte. No estoy todo seguro que lo hagamos valer, pero es un punto adicional. ¿Una especie de juez a moda, Agustín? No lo sé, no lo sé. No quiero adelantar vísperas, ¿no? Mejor vamos a estudiarlo bien. Pero hay una cosa que sí es innegable. Había una audiencia, se desistieron, incluso hay que recordar, habían pedido orden de aprehensiones y se desistieron. Entonces, lo primero que vamos a pedir es que nos, de nuevo nos descubran las carpetas tal y como las tienen al día de hoy para saber en qué es lo que supuestamente habrían avanzado y a partir de ahí tomar decisiones. Y también va a ser muy importante escuchar la imputación tal y como la quiere presentar el agente del ministerio público. Ahí, abierto el debate, podríamos, pues sí, cuestionar esto de andar, de andar, de andar como saliendo de compras por por un por una jurisdicción. Muy bien. Dieciocho de marzo, dieciocho de mayo, perdón. Once de la mañana. Once de la mañana, reclusorio sur, juzgado del reclusorio sur. Y ahí van a estar, por lo pronto ustedes, ahí va a estar, va a estar tú con el señor Gómez Arnau. Así es, así es. Bueno, pues gracias por la información, por la confirmación, gracias Agustín. Al contrario, mucho gusto, muy buenos días, y estaremos en contacto. Gracias, Agustín, buen día. Buen día. Buen día. Gracias. Pues sí, 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 porque además, en uno de los citatorios y donde se suman, por supuesto, los nombres de todos ellos, ¿no? De Juan Antonio Araujo Riva Palacio, de César Omar González Hernández, David Gómez Arnau, e Isaac Pérez Rodríguez, se les cita, pues, para las once de la mañana del día dieciocho de mayo, incluso que se les designe abogados defensores públicos, sabemos que los tienen, dice, haga saber a los profesionistas designados el contenido del acuerdo, infórmense de lo interior, pero además, dice, dígase, dígase a las partes que de manera preferente acudan físicamente a las instalaciones que ocupa este centro de Justicia Federal, los quieren presentes, físicamente. Los abogados, como se manejó la prensa, los abogados que trabajaban bajo la batuta de Julio Scherer, de acuerdo con la acusación de la fiscalía, iban a ser, iban a estar en la audiencia desde febrero, ¿no? Creo que la primera audiencia fue modificada, pero vamos a llegar al dieciocho de mayo, marzo, abril, más de tres meses después, a ver qué es lo que ocurre ahí, ya no será en el reclusorio norte, será en el reclusorio sur, por otra parte, sigue abierta la denuncia, bueno, no solo sigue abierta, no sé qué ha pasado con la denuncia de Julio Scherer. La semana pasada, la semana pasada, ya la aceptó la fiscalía anticorrupción, la aceptó, y ahora lo que está haciendo la fiscalía, pues lo que se hace con todas las denuncias, ¿no? Revisar detalladamente cada una de las hipótesis que está planteando el acusado, en este caso, Julio Scherer, en contra del imputado, son cinco, el más importante, sin duda, el fiscal de la república, para ver si hay un sustento, y entonces se abre, no solo la carpeta de investigación, sino comienzan las imputaciones. Y luego, por otra parte, no sé si en estos días se supo algo de, si se judicializó ya las denuncias que hizo la Fiscalía General de la república, al menos las que expresó aquí el miércoles. El fiscal Germán Castillo, por aquella grabación ilegal que le hicieron al fiscal Alejandro Gertz, con el fiscal especializado, el señor Juan Ramos, no sé qué ha pasado ahí. No, no, no sé si lo entiendo, que están las carpetas abiertas, y se está haciendo la investigación, no sé qué tanto más había pasado. Carpetas abiertas. Carpetas abiertas y personas investigadas, sí. Y los señalamientos muy duros que hizo el fiscal aquí, en contra de la poca cooperación de teléfonos de México, y Pencel, ahí sí fue con dos. Sí, sí, sí. De México y Pencel, y la supuesta responsabilidad que habrían tenido en la difusión de esa grabación, entre otros, un periodista. Sí, correcto. Mario Madonado. Mario Madonado, entre otros. Sí, sí, correcto. Sí, correcto. Pero no, hasta donde entendemos, son las carpetas abiertas, ¿no?